Ruta 40, desde calle 5 hasta calle 8, que fue obviamente mejorada la infraestructura en ese momento con aporte provincial, después fue devuelto por el actual gobierno nacional, y lo mismo con el acceso en el sector norte de Ruta 40, desde el puente de Circunvalación hasta el puente de Albardón. Eso ha bajado mucho la tasa de accidentes, o sea, la infraestructura es sumamente importante. Pero yo ayer cuando abría los portales de internet de cada uno de ustedes, veía que en cada uno de los portales había uno o dos accidentes nuevos en distintos sectores, donde la infraestructura ideal está absolutamente completa. Entonces, nosotros vamos a hacer ingentes esfuerzos, recordemos que Ruta 40, el sector comprendido desde la Ruta 295 hasta 3 esquinas, está casi a la firma del contrato para empezar con la nueva obra, y estamos trabajando con las expropiaciones, porque cada obra es un mundo, el sector de calle 8 hasta Ruta 295, que comprende todo el sector de Pocito, para que ustedes tengan una idea, comprende la realización de 400 expropiaciones. Imagínense lo que significa avanzar con todo esto. Y es verdad también que cuando se tocan los intereses individuales, por ahí se hace perder de vista los intereses colectivos. Al que le estamos cosiendo el alambrado algunos metros hacia adentro, no le gusta y obviamente genera la protesta administrativa y o judicial pertinente. Pero esto estamos trabajándolo. Pero hace falta mucha educación vial también. Hemos puesto en vigencia el vialito junto con el noveno distrito. Se hacen distintas campañas de concientización. Es probable que los autódromos los pongamos a disposición para poder avanzar en esto de poder generar mucha conciencia de que conducir es un problema de uno de manera individual. Pero si uno lo hace mal, complica a todos los que están transitando por la vía pública. Y hoy en este caso por las calles de San Juan. ¿Pero se complementará algo, gobernador, mientras tanto, en este sector o qué va a pasar? Mañana a las 12 hay una reunión, ya una reunión mucho más técnica. Lo mío ha sido ayer recibirlos y tratar de buscar alguna solución. Digo, en el marco de...